bien todos muy buenos días queridos estudiantes del quinto año de educación secundaria quienes hablan es el profesor limo soto guamaní profesor de ciencia entonces vamos a tratar de llevar este tema un poco ya entrando a la parte de las bimoléculas inorgánicas importante tema ya de las cuales no va a permitir la necesidad de detener estas más que nada moléculas inorgánicas para beneficio de nuestra salud entonces todo esto de allí vamos a tratar de llevarlo ojo que también hay biomoléculas orgánicas que sólo vamos a llevar después ya en la parte ya de lo que hablamos del segundo trimestre hoy vamos a tocar solamente biomoléculas inorgánicas y hay uno principal que para nuestro aporte son varios no en sí de los principales pero el que está el primer rubro es el agua de hecho el agua y el agua da oxígeno entonces por el segundo rubro es el oxígeno entonces por lo cual allí vamos a tratar de llevar poco a poco todas estas necesidades de biomoléculas inorgánicas ya chicos hoy día 23 de abril 2021 llevamos este tema biomoléculas inorgánicas entramos bien como lo he dicho su clasificación es en tres lo conocemos agua en gases y sal de minerales ya entonces vamos a entrar al primer rubro que es importante agua ya agua aquí está y lo conocemos como h2o h2o tiene polaridad vemos la polaridad tanto es que se pueden atraer ciertos electrones ciertos electrones y eso que los electrones son negativos pero el oxígeno tiene polo generalmente vemos que es negativo entonces el hidrógeno tiene cargas positivas son polos positivos no hay una atracción pues bien pero no yo no me quiero basar a eso yo me quiero basar a lo importante que son los biomoléculas inorgánicas y entre los cuales ahí vamos a tener al agua que dice en sí del agua y si es una de las moléculas más abundantes de la tierra claro por lo menos 70 por ciento a nivel de la tierra de la tierra y 30 por ciento ya sabemos que este continente entonces dice que es una de las moléculas más abundantes que hay en el planeta tierra no podemos conocer los mares ríos lagos no etcétera qué más dicen cubre la mayor parte de superficie claro correcto estamos hablando ya ahí de la tierra está presente en todos los seres vivos en grandes proporciones si nosotros nos tomamos cuenta no solamente parte externa de lo que nosotros sabemos conocemos el agua y donde estamos también en la parte interna nuestro nuestro cuerpo contiene agua en sí recuerden que nosotros tenemos que beber por lo menos dos litros de agua al día ya dos litros de agua es una proporción no de manera seguida ya en el transcurso del día tienes que tomar por unos dos litros de agua diaria diaria ojo entonces eso es más que nada para poder estar hidratado ya ahora lo que yo lo que yo ocupo aquí más que nada que dicen que debe estar presente en todos los seres vivos en grandes proporciones se acuerden bien que dentro de nosotros circula sangre y contiene parte líquida también ahí dice por la sangre también en varias formas lo podemos encontrar el agua ya en el líquido se lo requiere en la parte de acá ya ojo para porque permite esa cantidad de agua amortiguar ciertos golpes o heridas que puede sufrir el encéfalo por ejemplo un movimiento y puede chocar con las partes de los huesos del cráneo entonces el agua amortigua el agua entonces esa es parte de ahí también en las gestantes no hay un el líquido agniótico por ejemplo no el líquido agniótico en las gestantes permite amortiguar no cuando el bebé está en procesos de gestación de la mamá entonces en las cuales ahí puede sufrir un accidente es el líquido más que nada agniótico hace que amortigua los golpes o heridas que puede sufrir la madre gestante pues tiene varias funciones dentro de nuestro cuerpo allá ojo en caso de gestantes también que lo que dice aquí en los únicos cerebios que la tienen en pequeñas cantidades son las semillas no pequeñas pues allí no debido a su aletargamiento sea supuestamente muy lento no para producirse para salir de él precisan gran cantidad de agua la existencia de dos enlaces covalentes con hidrógeno los enlaces covalentes con hidrógeno por lo cual es aquí los covalentes significa que se pueden atraer en esta parte de aquí hace que la molécula sea bipolar pero los polos tanto positivos como negativos debido a la atracción muy fuerte del núcleo de oxígeno por los electrones grávense bien en este punto que todo tiene que ver una atracción atracción de cargas tanto negativo como positivo y más puede decir nada más se puede decir que el agua es h2o como decíamos y listo lo necesario para para la vía no en este punto de aquí también podemos decir mira aquí podemos de la figura dice en gases de hidrógeno claro en esa figura podemos decir que hay varias moléculas de agua varias moléculas de agua entonces cada molécula de agua cuenta con puentes de hidrógeno para su atracción entonces si es que si es que todos más que nada van a contener puentes de hidrógeno si nosotros nos fijamos en la figura resaltada de aquí vemos que el agua que es h2o miren acá hay dos hidrógenos y un oxígeno dos hidrógenos y un oxígeno entonces yo me doy cuenta que hay una atracción con la otra molécula de agua oxígeno e hidrógenos ven aquí aquí también hay otro en ese caso yo me doy a entender me doy a entender no este de aquí es este oxígeno y los dos hidrógenos de acá ya miren por el enlace nomás miren por el enlace ya ustedes dirán pero por qué no fue así no aquí están los puntos suspensivos de puentes de hidrógeno ya el enlace es este los colores plomos ya los plomos de acá los colores grises más que más que nada los grises de acá aquí lo que pasa que el agua se va a unir por puentes de hidrógeno enlace de hidrógeno con otra molécula de agua claro este de acá por ejemplo el oxígeno se va a enlazar con el hidrógeno de otra molécula de agua que es este de acá ya ojo de otra molécula de agua y así sucesivamente crean más estabilidad más más unión más enlaces entre agua por eso que el agua se ve todo en forma líquida y no y no se separan las partículas entonces en los puntos de ahí es lo que más me interesa no ojo por ejemplo en los cristales de hielo cada molécula de agua forma en la serie hidrógeno todos ya ojo y con mucha más razón si hablamos de hielo estamos en un estado sólido con mucha más razón los enlaces van a estar más unidos todavía no ustedes van a estar más perenne entonces dice el hielo dice que flota en el agua y es normal bueno nada más no solamente en estado sólido que van a estar más estable todavía las moléculas de agua ya pero yo las preguntas que les puedo decir una molécula de agua al unirse con otra molécula de agua se unen por medio de que ustedes me dicen puentes de hidrógeno o bien llamado enlaces de hidrógeno ya ojo de repente no lo van a encontrar aquí en esta definición pero ya te voy explicando por qué este por ejemplo ya te estoy diciendo esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua h2o se unen dice por enlaces de puentes de hidrógeno ya puentes de hidrógeno o bien enlaces de hidrógeno qué es lo que va a pasar porque se une de esta manera porque el oxígeno se va a unir enlazar ante un hidrógeno no nunca se une oxígeno con oxígeno no se une tampoco hidrógeno con hidrógeno se une oxígeno de una molécula con el hidrógeno de otra molécula por lo tanto hay atracción y si se fijan en el cuadro todos estaban leyendo pero no en oxígeno-oxígeno sino oxígeno-hidrógeno en biomércoles inorgánicas vemos también los gases si nosotros vemos prácticamente los gases que nos convienen son gases de oxígeno los gases de oxígeno en este caso dice es una serie de gases que los cerebios utilizan en forma más continúan no utilizan más de una forma pero dependiendo del tipo de cerebio por ejemplo se puede clasificar como organismo fotosintético y organismo quimiosintético fotosintético hablamos de fotos luces entonces organismo fotosintético de por medio de una luz ya ojo ya lo encontramos en las algas musgos helechos babosa y babosa marina no todo este punto de acá vemos ya como helechos musgos helechos son así que más que nada lo encontramos en la planta entonces que dice el dióxido de carbono más la luz da una biomasa de biomasa ya ojo de examen como tengo la biomasa por la por la combinación de dióxido de carbono con la luz si yo hablo de organismo quimiosintético que está entre las bacterias ya ojo las bacterias están dentro de los que producen es sulfuro y hidrógeno más luz por lo tanto sería desechos orgánicos no ojo ya es importante ahora en el caso de aquí nosotros vemos los principales gases qué gases podemos encontrar aquí en la cualidad lo que nosotros necesitamos son oxígeno ahí está oxígeno o2 ya o2 que dice es la molécula fundamental y principal de los organismos sin eso no podemos vivir de hecho de que también vamos a tener que inventar agua y agua es oxígena es la molécula fundamental y principal de los organismos aeróbicos cumple un papel importante en la respiración claro nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono que es la siguiente de acá dióxido de carbono no tenemos también gas carbónico sí sí muy bien cumple un papel importante también en la respiración así como inhalamos también exhalamos el dióxido de carbono pero para beneficios de las plantas ya en este caso sulfuro de hidrógeno que dice utilizado por algunas materias quimiosintéticas para obtener energía a partir de la descomposición de materia orgánica o desechos humanos aquí es muy importante va a crearse bacterias más que nada en esta parte ya van a usarse bacterias perdón van a usarse van a unirse bacterias quimiosintéticas o sea procesamiento por medio químico en este caso para obtener energía pero a base de quién de una descomposición de una materia orgánica de repente un animal muerto entonces las bacterias se van a alimentar por medio de ese animal muerto o desecho humano en el caso del monóxido de carbono que es un gas peligroso en este caso para la respiración ojo es un gas peligroso para la respiración bueno ya que al combinarse con hemoglobina ya de la sangre ojo ya impide el traslado de oxígeno entonces es muy importante también contener cantidad de monóxido de carbono no es necesario para nosotros a pesar que nosotros lo tomamos como principales gases sí, estamos con los principales gases pero no para tener en esta de aquí más que nada como les explico para necesidad nuestra no en este caso no pero dice que es un gas peligroso que nosotros debemos sí de saber peligroso para la respiración ya que el combino hace con hemoglobina o sea ya por dentro se combina impide el traslado de oxígeno es como si hubiese pasado con nuestra parte de aquí y te bloquean ¿no? casi similar al COVID ¿no? claro acá tenemos ojo aquí tenemos entre la figura la respiración ¿no? la respiración pero que generalmente el pulmón hemos inspirado primero ¿no? llegando hasta los pulmones y los expiras ojo recuerden bien que hoy en la actualidad si el virus ingresa te malogra el pulmón y por lo tanto te bloquea y la respiración es mínima la saturación cuando uno se calcula la saturación de oxígeno ojo sientes todavía en parte de la osis que tienes en un rango menor de 95 ¿no? ojo de 95 en este caso vemos que que tenemos que que están prevenidos ante este tipo de pandemia entonces ¿qué es lo que qué es lo que yo me fijo? generalmente más que nada si ustedes quieren bloquear la parte de acá es bueno preferible ajo, cebollas, kion ya para que si de casualidad alguien le contagiara de un COVID como hay varios métodos tanto por la vista nariz o boca el ingreso la parte de hacer gárgaras con con ajo cebolla, kion etc te bloquea la parte de acá y hace que generalmente el virus no ingrese a los pulmones lo importante es que no ingrese a los pulmones ya esa es una teoría que se escucha cada rato gárgaras de sal por ejemplo también ¿no? pero ojo cebolla es buenísimo kion y más que nada lo que corresponde a todos esos puntos de allí entonces está clarísimo yo no quiero nada de la anatomía aquí dicen las partes intercostales no, no, no yo lo que quiero es la parte de acá porque inspiramos inhalamos oxígeno para beneficio del oxígeno inhalamos y exhalamos desde el oxígeno hasta la parte externa ¿está bien? oh de ahí no quiero volver a repetir bien el sulfuro de hidrógeno es un poquito bien complicado acá tienes que usar mascarilla ya ¿no? ojo en este caso vemos vemos los de acá ¿no? en este caso como dice que tenemos en esta parte ojo el dióxido de carbono ya CO2 C carbono oxígeno 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 CO2 va a ser igual más que nada o va a ser en este caso mascarilla miren como la ruptura de huevo ojo provoca lo que va a procurar el sulfuro de hidrógeno ¿no? entonces hay que tener un poquito de cuidado al usar en este caso vemos también varios contaminaciones que puede ocasionar el planeta cualquier combustible fósil ya que me el fósforo automóviles parrillas anafres anafres cocinas boilers y calderas ojo en este sector tiros de humo en mal estado ojo el tipo de chimenea generador de gasolina fuente de monóxido de carbono ojo el inhalar es malísimo ojo estufas de leña y calentamiento hay varios varios puntos que nosotros tenemos que aprender ¿no? esa parte bien ahora como les digo las sales minerales es otro es importantísimo ya vimos hablar del agua y las gases y las sales minerales las sales minerales encontramos varios dentro de los cuales podría estar el sodio también bien ojo ya y eso que no lo tengo acá ya pero te dice las sales minerales se disocian y se separan al disolverse en el agua ya una vez que le echemos las sales minerales al contenido del vaso de agua tienden a separarse sus partículas más que nada los enlaces que ha habido formando iones o electrolitos ya ojo en caso de los minerales se forman iones o bien o electrolitos ya a comparación de los demás elementos químicos pero en sales sí ya ya sea en el líquido intracernular o en el extracernular o parte de adentro o parte de afuera bien los líquidos plasma linfa y líquido intersticial tenemos que saber ese punto de línea aquí habla de cada uno calcio por ejemplo participa en la contracción muscular importantísimo forma parte de los huesos y dientes fósforo más que nada en este caso mantiene el equilibrio de nivel de salinidad y se encuentra en los huesos y dientes ya ojo controla va a controlar potasio mantiene el equilibrio del nivel de acidez en el organismo porque nosotros no podemos pasar depende del tipo de pH que tengamos en este inlazo no podemos pasar nosotros el pH normal que podemos tener de 0 más que nada es de 7 ya en este caso bien y está hierro cobre cobre y yodo hay varios como les digo tenemos que agravarnos una parte y más que nada que son que pueden ser disueltas precipitadas o combinadas desde las disueltas más que nada encontramos todos los que se van a disolver inmediatos acuosos en este caso las reacciones que puede haber allí se van a regular junto con el pH las precipitadas forman estructuras sólidas y rígidas huesos por ejemplo dentina caparazón de insectos esqueletas espomas pero las combinadas ojo pero las combinadas se encuentran unidas a moléculas orgánicas como el fierro más 2 a la hemoglobina y el magnesio con carga catión más 2 a la clorofila entonces ese es un punto muy importante que podemos tener bien gracias nos vemos vamos